Bienvenidos a otro video del canal Bueno pues el día de hoy tenemos este Estoy grabando tempranito Tenemos una cerda que está alterada Y pues un amigo de una granja nos va a prestar su cementer Nada más que está mirando por allá por el balcón que ya viene Vamos a darle para Pues aquí ya habíamos descargado el cementer amigos Y lo llevamos para la granja y ya montó a la hembra Más adelante les voy a subir otro video ahorita a los 20 días Para esperar a que no repita hacerlo de nuestra puerca Y pues esperemos que una monta exitosa Los Trilinia, Hamshai, Duroc por Pitrain finalizador Esperemos buenos resultados Hasta la próxima amigos Espero que se suscriban y le den like